hola has perdido tu teléfono lo estás buscando en casa o te lo robaron y no sabes qué hacer aquí te muestro cómo buscarlo vamos a ir a google y teclearemos encontrar mi dispositivo en el primer enlace ingresaremos y iniciaremos sección con el mismo correo que tenemos configurado en nuestro teléfono posteriormente a eso pues le haremos sobre el modelo del teléfono esperamos a que él realice el rastreo del dispositivo ahí ya lo encontró lo podemos hacer sonar ahí ven a mi teléfono sonando dejar de sonar para encontrarlo en casa podemos protegerlo poniendo un mensaje en la pantalla del teléfono que aparecerá cuando cualquier persona trate de desbloquearlo o por último podemos borrar todos los datos de dispositivos y lo que descubrimos es que ya no lo podemos recuperar si te gustó o te es útil esta información sígueme para más consejos